La Comisión de Asuntos Indígenas La Comisión de Asuntos Indígenas La Comisión de Asuntos Indígenas Quiero saludarlos y agradecerles porque hoy se instala esta comisión que va a tener el trabajo de todos los indígenas de esta gran capital, pueblo. Hoy queremos que sepan todos nuestros hermanos indígenas que viven en esta gran ciudad, capital, que está una comisión que tendrá la orientación de trabajar en esta capital por el sector indígena. Muchas gracias. Quise hacer la traducción porque la otra vez que hablé en el cabildo. Los medios. No me entendí, entonces ya lo traigo traducido para pasárselo después al correo. Y sí decirles a todos los que nos acompañan ya de hoy que cuando menos en el caso de un servidor comentenle a los indígenas de esta capital que yo hablo perfectamente el náhuatl. Yo antes de hablar el español aprendí a hablar el náhuatl. Ya después aprendí el español. Por esa razón, para que haya confianza de la gente, como decían hace rato ayer, es que la gente no puede explicar sus necesidades en su dialecto porque es una realidad. Nosotros vamos a las juntas auxiliares y simplemente cano a la resurrección, a su miadma. La gente, digamos, los más adultos les cuesta mucho explicar sus problemas en su propio dialecto. Y el español, pues, no lo mastican bien. Al revés de los jóvenes que ya se avergüenzan de su lengua materna. No es el caso de la capital, pero les quiero comentar que para los indígenas también hay apoyos, como hoy se ha comentado aquí. Desgraciadamente, quiero decir que Cachuacán, por ejemplo, CDI, ya no quiso entrar a los programas en Cachuacán porque desgraciadamente cuando se hizo el censo, todo el mundo se avergonzó de decir que hablaba a los penales. Entonces, hoy el presidente municipal nos comentaba con tristeza que ya CDI no quiere entrarle a la aportación porque casi el 80% de la población dijo que hablaba español. Cuando todos sabemos que Cachuacán habla Totonaco, pero los jóvenes de la localidad se avergüenzan y contagian a sus papás de que digan que se saben hablar de español. Y eso hace que los programas sociales que también tienen las dependencias que tienen que ver con el tema indígena no lleguen ya con los programas sociales. Yo sí plantearía que aquí en la capital desde esta comisión que estamos podamos implementar algunos programas para seguir fomentando a los jóvenes que no se avergüencen de su habla náhuatl. Y a partir de eso también yo quiero sé que en el caso de nuestra presidenta se entiende el náhuatl. Sí. No lo habla no lo habla muy bien. Pero lo entiende. Aquí también el otro problema de los jóvenes de los coveninos de la sierra que algunos no lo escriben. Pues si escuchan cómo hablan sus papás los entienden a la hora de regresarles la comunicación no más ya no se les da. Entonces en el caso mío yo mastico bien el habla y quisiera que desde esta comisión en la que estamos que haya la confianza pues para que cuando tengamos que ir a alguna reunión con algún grupo indígena tengamos esta confianza para hablar con la gente en Ciudad de Figa Leco y yo me asumo con toda la responsabilidad de no decir nada que no está dentro de lo institucional y que nos represente a todos. Pero que sí sepan que de mi parte de mi persona hay todo este compromiso de que en estos cuatro años que vamos a estar aquí ser lo que soy con la gente de las comunidades indígenas de la capital. Ese sería mi comentario. Gracias. 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 ¡Gracias!